Música Elementos del cuento Lugar, tiempo y personaje El verbo, concepto Pase 1, semana 3, tercer grado Como siempre le recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego realizar cada una de las actividades Comencemos Actividad número 1 Lee con mucha atención el siguiente cuento titulado Carrera de zapatillas Antes de la lectura responde en tu cuaderno ¿De qué crees que tratará el cuento? En su cuaderno, antes de realizar la lectura completa de este cuento van a contestar la primera pregunta Estas son algunas sugerencias, ustedes pueden enriquecerlas de una competencia ¿Por qué crees que se llama carrera de zapatillas? Porque usaban zapatillas en la carrera los participantes Número 3 ¿Cuál es tu cuento favorito? Y escribe el nombre y explica por qué Mi cuento favorito se llama ¿Dónde está el amor? Es un cuento muy bonito que explica qué es el amor de forma muy sencilla Pero este es mi cuento favorito ¿Cuál es el de ustedes? Pueden escribirlo Ahora sí, realicemos la lectura Carrera de zapatillas Llegó por fin el gran día Todos los animales del bosque se levantaron temprano porque era el día de la gran carrera de zapatillas A las nueve ya estaban todos reunidos junto al lago También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos ¡Ja, ja, ja, ja! Se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta ¡Jo, jo, jo, jo! Se reía del rinoceronte que era tan gordo ¡Je, je, je, je! Se reía del elefante por su trompa tan larga Y entonces llegó la hora de la carrera El zorro llevó unas zapatillas con rayas amarillas y rojas La cebra unas rosadas con moños muy grandes El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes Y cuando estaban a punto de comenzar la carrera La jirafa se puso a llorar desesperada Es que era tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas ¡Ah, ah, que alguien me ayude! gritó la jirafa Y todos los animales se quedaron mirándola Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo ¿Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes? Es cierto, todos somos diferentes Pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos Y vinieron las hormigas que rápidamente subieron por sus zapatillas para atarle los cordones Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida En sus marcas ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Cuando terminó la carrera Todos festejaron porque habían ganado una nueva amiga que además aprendió lo que significa la amistad Y colorín, colorón Si quieres tener muchos amigos ¡Acéptalos como son! Ahora vamos a responder las siguientes preguntas ¿En qué lugar se reunieron los animales? En el bosque junto al lago Número 2 ¿Por qué el cuento se llama carrera de zapatillas? Porque en la competencia todos usaban zapatillas Número 3 ¿Qué actividad planeaban realizar? Una competencia llamada carrera de zapatillas Número 4 ¿Te parece la actitud de la jirafa? No, es una actitud negativa Y número 5 ¿Crees que las hormigas reaccionaron bien? ¿Por qué? Sí, porque ayudaron sin guardar rencor y perdonaron Pasamos a la actividad número 2 Lee la siguiente información Elementos del cuento Los elementos del cuento son el lugar, el tiempo, los personajes Y hay diferentes tipos de personajes Veamos qué es el lugar Es el espacio físico donde se desarrollan los hechos Puede ser un bosque, un parque, la casa, una iglesia, etc. Tiempo Corresponde a la época en que se desarrolla la historia Es decir, una hora, un día, un mes, un año específico, etc. Personajes Son los animales o personas que representan los hechos Ahora veamos los diferentes tipos de personajes Los personajes principales Son quienes protagonizan la historia Tienen un papel relevante Los personajes secundarios participan en la historia Pero sus acciones no son tan relevantes Ahora van a leer nuevamente el cuento anterior Y completar en el cuaderno el siguiente cuadro Con los nombres de los personajes El lugar y el tiempo en que sucedieron Los hechos en el cuento Carrera de Zapatillas Veamos los elementos Lugar, tiempo y personajes El lugar en el que se desarrolla este cuento Es en el bosque junto al lago El tiempo a las nueve de la mañana Los personajes son la jirafa, la tortuga, el rinoceronte, el elefante, el zorro, el mono, las hormigas Pasamos a la actividad número 3 Lee la siguiente información Los verbos son palabras que representan acciones en diferentes tiempos Pueden ser en presente, pasado y en futuro Veamos cuáles son estas acciones en presente Si las acciones se llevan a cabo en el momento que se habla Se va a llamar presente Ejemplo Correr, comer, jugar, estudiar, dormir, escribir Pasado Si las acciones ya ocurrieron Ejemplo Corrió Comió Comió Jugó Estudió Durmió Escribió Y el futuro si las acciones aún no han ocurrido Y ocurrirán Por ejemplo Cantaré Bailaré Comeré Etcétera Lee nuevamente el cuento E identifica los verbos que aparecen en Negrita Escríbelos en un recuadro como el siguiente Así como están aquí Y luego van a decir en qué tiempo se encuentran Y como verán los verbos son llegó, estaban, levantaron, llevó, reía, gritó, fue, subieron, terminó, aprendió Y están en tiempo pasado Actividad número 4 Es hora de practicar lo aprendido Van a planificar la escritura de un cuento Para eso van a seguir los siguientes pasos Paso 1 Piensa quiénes serán los personajes de tu cuento Pueden ser objetos, animales, personas, etc. Solo piénsalo y escríbelo Paso 2 Elige un tiempo y lugar en el que se desarrollará la historia Puede ser un volcán, una montaña, un bosque Y el paso 3 Van a responder las siguientes preguntas ¿Qué cosas harán los personajes? ¿Cuáles serán sus acciones? ¿Qué cosas extrañas sucederán? ¿Tendrán conflicto los personajes? ¿Cómo resolverán estos conflictos? Recuerden que esto es solo la planificación de la escritura Porque la próxima semana hará su cuento Entonces solo se trata de planearla Por ejemplo El paso 1 Vamos a elegir los personajes Yo he puesto a Susana, abuela, mamá En el paso 2 Vamos a ver en dónde se va a desarrollar el cuento He puesto que en la casa Y en el paso 3 ¿Qué es lo que va a suceder? Por ejemplo Van a platicar Van a aprender Van a apreciar Van a valorar Se van a realizar acciones buenas y malas Y se resolverán conflictos Esta es la preparación Para el cuento que escribiremos La próxima semana Y con eso terminamos el desarrollo de la guía Solo falta que se auto-evalúen Que tengan un bonito día Que tengan un bonito día Que tengan un bonito día ¿Qué es lo que va a hacer? Que tengan un bonito día